El gobierno amplió hasta el 30 de septiembre del 2021 el plazo para que los integrantes de los hogares beneficiarios del bono 600 puedan afectuar el cobro de dicho subsidio otorgado para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria en hogares de los territorios que fueron clasificados en nivel extremo de alerta por la pandemia de la COVID-19. Mediante el decreto de urgencia número 080-2021 publicado el 24 de agosto en el diario oficial El Peruano no sólo autorizó la entrega del nuevo apoyo económico Yanapay Perú sino que también se amplió la vigencia para el cobro del bono 600. A la fecha alrededor del 93% de los hogares beneficiarios en alto grado de vulnerabilidad ya cobraron dicho subsidio monetario equivalente a 600 soles a través de diferentes modalidades de pago, depósito en cuenta, billetera digital, carritos pagadores y pago en ventanilla. Para confirmar el acceso de un hogar al bono 600 y conocer qué persona es la responsable del cobro debe ingresar a bono 600.gov.pe o comunicarse con la línea gratuita 101. Tras verificar quién es el preceptor podrán cobrar el subsidio en las ventanillas del Banco de la Nación hasta el 30 de septiembre. Cabe indicar que las personas que infringieron las disposiciones sanitarias relativas al estado de emergencia nacional y que se encuentren en situación de vulnerabilidad y estén debidamente registrados en los padrones de los programas sociales así como de los subsidios monetarios podrán cobrar también el bono 600 hasta el 30 de septiembre. ¡Gracias!